4chan es uno de los sitios web más visitados del mundo su inmensa y casi infinita base de chats es increíblemente asombrosa ya que de esta misma podemos sacar cualquier tipo de historia en cualquier tipo de contexto este caso es peculiar pero realmente interesante y popular quizás es una gran broma pero a pesar de los años que lleva en circulación parece ser una gran enigma sin resolver un día cualquiera en 4chan un usuario posteó el haber encontrado un videojuego antiguo en una sede que compró en una expo de rochester new york el videojuego había sido diseñado en blender y tenía en sí una temática y amplia y muy tétrico acompañado de un extraño nombre station al abrir el videojuego este se ve como un proyecto sin acabar no tiene historia y parece estar ambientado en una estación abandonada aunque en un inicio parece ser un videojuego de exploración con el paso del tiempo parece si tener un objetivo evitar unas esferas con caras deformadas que aparecen de repente si una de esas esferas se tocaba el videojuego se cerraba el extraño título recibió mucha atención y los usuarios se quedaron de manos cruzadas e inmediatamente prendieron la búsqueda por la explicación rápidamente se descubrió que el videojuego tenía escrito en una pared unos números y los usuarios se quedaron de manos cruzadas e inmediatamente prendieron la búsqueda por la explicación números que significaban realmente coordenadas las cuales misteriosamente conducían en medio de la nada absoluta en el este de rusia en una planta de procesamientos de diamantes abandonada la cual se ve exactamente igual a la del juego seguro un usuario aparentemente ruso de chestación está compuesta por dos edificios uno de los cuales es una cantera de diamante y uno es un eje de cohete denominado cc 18 satán poco tiempo después del hallazgo los usuarios se encargaron de buscar en el código del ejecutable más respuestas pero se toparon con una segunda coordenada y un extraño sitio web perteneciente a un miembro de 4chan de la categoría de armas debido a esto se decidió entrar en contacto con este usuario pero el mismo desechó totalmente al estar afiliado con el videojuego por otra parte la segunda coordenada fue descubierto en un archivo sstv la cual al ser decodificada te llevaba a otro remoto lugar en rusia y de nuevo en medio de la nada pero antes de que el caso se quedase inconcluso un usuario escribió lo siguiente me decidí a descargar el juego e investigar el código el código en sí es raro parece un juego action blender pero no hay ningún signo de que así sea además de que hay un rs en el código para aquellos que ustedes no saben de informática significa que hay un sistema de respuesta integrado en el juego el juego está destinado a responder a determinadas entradas para formatearse en algo nuevo este pretende ser un código no ejecutable pero por alguna razón alguien lo convirtió a blender existe la cuestión de partes en el código el juego tiene que conectar con otra parte un poco como cuando compras un juego y te dice que insertes un segundo disco creo que hay un segundo disco también creo que fue hecho en los años 90 en un viejo sistema operativo soviético antes de ser rehecho en blender las preguntas terminaron no siendo halladas ya que el código fuente de dicho videojuego había sido desgarrado totalmente y todo parecía llegar a prácticamente nada así que se abandonó el caso y se dejó en el olvido por lo que nos quedamos con las siguientes dudas de dónde rayos venía dicho juego era un ARG sin un propósito claro un troll le hizo dar vueltas a todo un foro de internet otra vez y cuál era ese segundo disco al parecer son preguntas que no serán respondidas prontamente el siguiente caso es uno de los que pudo haber envejecido mal de cierta forma y el cual a pesar de sonar un poco exagerado en cierto momento sí parece cargar consigo un gran aura de misterio e intriga a su alrededor el 9 de marzo de 2018 el usuario de twitter Strayed Away recibió un curioso mensaje de voz uno en extremo extraño dicho usuario decidió compartir dicho mensaje en twitter recibiendo mucha atención en su momento debido a su extraña naturaleza pero poco después un usuario pudo comprobar que dicho mensaje estaba narrado en código militar por lo que al descifrarse el mensaje que se quería comunicar era el siguiente los usuarios de twitter empezaron una investigación donde intentaron descifrar el enigma a qué se refiere dicho mensaje de voz a quiénes se refiere con evacuar quiénes no son humanos el posteador tiempo después confirmó el estar siendo amenazado por mensaje de texto y el estar recibiendo extraños mensajes con mensajes encriptados y anónimos esto debido a que había compartido el mensaje de audio en twitter por otro lado un usuario descifró los números indicados en el mensaje de texto y logró confirmar que estos números eran coordenadas coordenadas que pertenecen al lugar donde se contactó por última vez el vuelo 370 de Malaysia Airlines en el año 2014 con esta gran revelación nos quedamos con las siguientes dudas cómo es que dicho mensaje llegara 4 años después y de forma totalmente aleatoria por qué el mensaje se refiere a no humanos y si negamos un poco más en el caso del vuelo 370 ronda del mismo en internet una famosa conversación entre el vuelo y la torre de control donde se escucha algo extraño hacia el final de este y aunque suene en cierta parte ridículo al decirlo ¿se podría tratar de posibles secuestradores alienígenas? ante estas grandes interrogantes se crea una teoría el mensaje que le llegó al usuario de Strayer Way viene de la caja negra del avión del vuelo 370 poco antes de desaparecer su llegada hacia el teléfono de dicho usuario al parecer fue debido a una tormenta solar que sucedió ese día en un lugar específico de la tierra como sabemos las tormentas solares generalmente amplían las ondas electromagnéticas lo cual lleva a descontrolar ciertos aparatos electrónicos y hace que los mensajes se reciban a destinatarios equivocados hubo personas que dijeron haber recibido el mismo mensaje pero nunca tuvieron como una gran credibilidad para comprobarlo y aunque queda la duda del por qué el usuario de Strayer Way le seguían llegando mensajes extraños y amenazadores el mismo día conocer varios de estos y algunos tenían una directa relación con la fecha del 28 de abril de 2018 como sabemos no terminó pasando nada pero aún así nos quedamos con el mensaje de texto el cual no parece haber sido realizado por cualquier persona ¿cuál era el propósito de todo esto? atención, este caso es algo complejo como para llamar a la atención de una audiencia a gran escala otra vez en 4chan surgió otro caso de lo más curioso uno conocido como el caso de Alex podemos poner en duda su veracidad pero aún así es muy escalofriante un día cualquier usuario en 4chan posteó por aquí su premio les espera teensy fax parquense cerca y caminen a este punto para descubrir el secreto se encuentra bajo un plástico en ese momento buena suerte y ante tanta obviedad de que se tratase de un troll los usuarios de 4chan empezaron a mofarse de la situación porque ¿quién de monos querría ir a verificar algo tan misteriosamente siniestro? el poseedor se quejó con los usuarios y empezó a desvelar poco a poco de qué se trataba el contenido de la bolsa mostrándole un terrorífico mensaje una mano muerta mi amigo se fue ¿por qué nadie viene? ¿veis? al final del día nadie llegó al sitio y terminó publicando una foto de la bolsa de plástico y aunque este troll al parecer se retiraría ante la burla que obtuvo nada pareciera terminar ahí poco tiempo después un usuario anónimo haciéndose llamar como Alex inició un nuevo hilo donde narraba que un sujeto que se encontró en Walmart le había preguntado si usaba 4chan Alex le había respondido que sí y el hombre le dijo que si quería ver algo genial si vieran X día en X hora en un lugar específico el chico accedió para lograr resolver el misterio de una vez por todas por lo que el día y hora de la visita estuvo en contacto todo momento con los usuarios de 4chan para ver qué pasaba cuando llegó Alex dijo que el lugar era una especie de fábrica abandonada la cual era oscura y húmeda sus descubrimientos los fue marcando uno por uno con mensajes como está oscuro parece que se está cultivando algo encontré una puerta parece que el amigo todavía no ha llegado se supone que nos veríamos acá encontré una gran manta de plástico el lugar es grande y no tiene ni pisos ni paredes parece más una cueva poco a poco el tema empezó a ponerse serio cuando Alex confirmó el estar sintiéndose muy asustado debido a un tétrico descubrimiento el usuario publicó el siguiente mensaje encontré una bolsa estoy asustado eché un pequeño vistazo parece que hay algo momificado que se asemeja a una pelvis y hay un plato desechable es una rata momificada o un murciélago y un plato dentro del plato había un disco duro y el plato tenía escrito el mensaje el plato es una fecha una fecha muy importante no debiste haber venido mentí ante aquel descubrimiento y un par de ruidos extraños Alex decidió salir de ahí horrorizado de que algo le pudiese suceder ok no hay otra puerta pero veo como una especie de ventana podré salir por ahí escucho como si se acercara a alguien lo que parecía una ventana no es una ventana es una ventila de aire me daré la vuelta y me iré por la puerta de madera Jesús escribió al final su último mensaje de todos después de esto el usuario no volvió a estar activo en alguna otra página de Forge o el mismo hilo la curiosidad parecía haber matado al gato poco tiempo después en un hilo diferente alguien confirmó de haber visto patrulla cerca del lugar donde al parecer Alex había ido a encontrarse con aquel extraño sujeto por la parte deludio también por la parte de su lainfer></ es una aventura Gracias.